A diferencia de eso, no pagamos en efectivo, tenemos un pagaré en el futuro. Si ve la terminología de cuenta, probablemente significará hay cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Y obviamente en la vida real, sabríamos estas cosas. Pero cuando trabajamos en un problema, llegamos a conocer la terminología y ponernos en los zapatos del problema, y saber cuáles son esas cuentas y, por lo tanto, el efectivo no se ve afectado, pagamos por algo más que efectivo. Ahora, la cuenta que vamos a usar como el pagaré que le debemos a otra persona, se llama cuentas por pagar. Pero en este caso, a menudo pienso que podría ser más fácil pensar en lo que obtuvimos en lugar del pagaré porque hemos estado trabajando con activos más que pasivos. Y si estamos tratando de ver si debemos de evitar o acreditar una cuenta en particular, podría ser más fácil pensar en el lado activo de la misma. Entonces, en este caso, compramos suministros. Así que los suministros están aquí arriba, podemos ver los suministros allí mismo. Y podemos ver que es un activo, al igual que todos estos otros activos, efectivo y cuentas por cobrar, y obtuvimos más, por lo tanto, va a subir. Como hacemos que algo suba, hacemos lo mismo. Eso es un débito. Por lo tanto, vamos a debitarlo para que suba. Entonces, aunque sabemos que la otra mitad es pagadera, podríamos querer pensar en el activo porque hemos trabajado más con efectivo, y sabemos hacia dónde vamos a ir el efectivo. Voy a hacer clic derecho en una copia de ese tipo de poner mi cursor en C23. Entonces, hacer clic derecho y pegar los 100 o 123. Y eso va a subir entonces. Y así de 23, siendo la cantidad este 7, 5. Así que vamos a acreditar algo por la misma cantidad, 7, 5, para poner un negativo 7, 5. Necesitamos tener un número igual de débitos y créditos en cada transacción. Y ahora ya sabemos que vamos a acreditar las cuentas por pagar. Y ahora podemos pensar que a través de si tiene sentido que vamos a acreditar las cuentas por pagar, o las cuentas por pagar son un pasivo, los pasivos tienen saldos de crédito representados por los paréntesis, para que suba, haríamos lo mismo. Que sería otro crédito, que tiene sentido, porque debemos más dinero ahora después de esta compra. Así que no tiene sentido que acreditemos la responsabilidad. Voy a hacer clic derecho aquí, voy a copiar eso. Voy a bajar aquí a la celda C24, haga clic derecho y pegue la 123. Muy bien, así que ahora vamos a publicar esto. Esto se llama la entrada general del diario que vamos a publicar en el libro mayor. Así que voy a hacer esto un poco más pequeño, así. Y luego vamos a revisar esto y vamos a buscar los suministros. Por cierto, usted podría estar pensando, ¿por qué los suministros son un activo y no un gasto? Muchas personas podrían estar gastando sus suministros, y no hay nada de malo en eso. Pero en este caso, si los suministros fueran grandes y materiales para nuestra toma de decisiones, luego debemos poner los suministros como un activo y luego contarlos al final del periodo de tiempo y luego gastarlos a medida que avanzamos. Sí, por otro lado, los suministros están en materiales, digamos que compramos como un suministro de 5 años de clips por 25 pesos. Sabes, ni siquiera estamos a pesar de que los clips van a durar un largo periodo de tiempo, no vamos a pasar por la molestia de contar los clips y gastarlos mientras usamos los clips, simplemente vamos a seguir adelante y gastarlos. Entonces, la otra razón por la que ponemos suministros aquí es porque, aunque aún no estamos hablando de inventario, podemos contabilizar los suministros de manera similar a como lo haremos con el inventario. Así que tendremos una entrada de ajuste para los suministros que reflejará la entrada de ajuste para el inventario, lo que significa que vamos a comprar cosas, vamos a compilarlas. Pienso en ello como si el papel fuera un ataque y una oficina de impuestos, compramos mucho papel y tinta, lo ponemos en la esquina, luego lo usamos y vamos a seguir adelante y contarlo como lo usamos. Muy bien, aquí está la cuenta de suministros por aquí, y está en ese 20. Así que vamos a seguir adelante y decir iguales, y voy a señalar ese 7, 5 en la celda de 23. Y entra, y eso hace que los suministros suban a 885. Podemos ver que 885 allí también, estamos desequilibrados por 7, 5 y ahora vamos a ir a las cuentas por pagar. Así que las cuentas por pagar, apenas podemos verlo aquí. No exactamente todo. Así que estamos aquí en un B10. Y una vez más, va de V a V y tenemos un negativo de 300. En el momento un crédito de 300 digamos igual, voy a mantener presionada la flecha izquierda hasta que golpee la pared, bajar a la paga de 7, 5 y entrar. Entonces, lo que sucedió, eso se asustó, pero 300 sube de 7, 5 a 7, 8. También podemos ver que 7, 8 aquí en el balance de prueba, por supuesto. Así que están los 7, 8. Podemos ver que estamos de nuevo en equilibrio aquí, aquí. Así, podemos ver que no hay ningún efecto en el estado de resultados de esa transacción porque no tenemos cuentas de ingresos o gastos que se vieron afectadas por esa transacción. Muy bien, bajemos a la siguiente. Hagamos que nuestra pantalla vuelva a ser un poco más grande al 100%. Arriba en la barra de tareas de aquí y desplácese hacia la izquierda. Y ahora estamos en 521. 521 dice servicios de registro prestados pero para los cuales aún no se ha recibido efectivo. Muy bien, así que hicimos servicios, pero aún no hemos recibido efectivo. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Y no, hicimos servicio pero no obtuvimos efectivo. Entonces, ¿qué obtuvimos? En lugar de, si trabajamos, vamos a asumir que obtuvimos algo, estamos asumiendo que tenemos un pagaré llamado cuentas por cobrar. Entonces, si trabajamos, todavía vamos a decir, sí, recibimos algo que recibimos con la promesa de que nos pagará. Y por lo tanto, este es un activo, no es nuestro activo favorito, es nuestro segundo activo favorito, porque estamos, se convertirá en efectivo, con suerte dentro de unos 30 días. Así que es un débito, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, porque la gente nos debe más dinero. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y las cuentas de débito por cobrar. Así que voy a desplazarme hacia abajo aquí, voy a poner eso en la parte superior, estoy en la celda C26, haga clic derecho, pegue los 123. Una vez más, podrías escribirlo allí. Pero solo creo que copiar y pegar es más rápido, en mi opinión. Y luego vamos a ir aquí, y eso va a ser 800 mil pesos. Y vamos a acreditar algo, cada transacción tiene que tener un número igual de crédito de débito. Así que aquí en E27, voy a poner un 8 mil negativo. Cuando presionemos Enter, veremos los corchetes hasta aquí, entonces la única pregunta es, ¿cuál será esa cuenta de crédito? ¿Por qué la gente nos va a pagar 8 mil? Porque trabajamos, y al hacer el trabajo, obtuvimos ingresos. Así que los ingresos están aquí abajo. Recuerde, siempre será un orden de significado activos, pasivos, capital y luego ingresos y gastos. A veces las personas obtienen los activos y los ingresos están un poco mezclados en términos de que ambos son cosas buenas. Ambas son cosas que nos gustan, noten, nos gustan ambos lados de esta transacción, nos gusta la cuenta por cobrar, como si la gente nos debiera más dinero. También nos gustan los ingresos, que son la mitad de los ingresos, lo que significa que obtuvimos los ingresos, por lo que obtuvimos los ingresos, nos están pagando en un pagaré en este momento. Ese pagaré con suerte se convertirá en efectivo en un momento posterior. Así que observe que la cuenta de ingresos tiene un saldo acreedor, y tenemos que hacer que suba. Así que vamos a hacer lo mismo, que es otro crédito. Tenga en cuenta que los ingresos siempre se acreditan. Así que voy a copiar ese tipo de pega, los ingresos de 123 normalmente no bajan, no trabajamos y obtenemos ingresos negativos, aunque tenemos gastos que reducen los ingresos netos. Muy bien, entonces publiquemos esto, voy a hacer esto un poco más pequeño, bajemos a unos 80 en una tarea. Más abajo aquí, para que podamos ver nuestro libro mayor. Y luego vamos a desplazarnos hacia arriba a las cuentas por cobrar, y estoy en la celda S11, vamos a decir iguales, y luego señalar esos 8000. Y tenemos el 7, 8, subiendo en 1000, a 15, 8. Podemos ver que aquí en el 15, 8 en el balance de prueba, prueba, luego voy a ir a la cuenta de ingresos, eso va a estar un poco más a la derecha aquí. Así que tenemos la cuenta de ingresos aquí, y observe que solo tiene saldos de crédito, nunca debitamos los ingresos en su mayor parte, porque simplemente suben, quiero decir, así que 8 F20, en este caso, un F20. Voy a decir iguales, y voy a mantener presionada la flecha izquierda nuevamente, podría usar mi mouse, pero creo que es un poco más fácil mantener presionada la flecha, hasta que golpee la pared. Voy a la última entrada del diario que hicimos, y estoy buscando esa cuenta de ingresos que 1000 ingresos, y voy a decir entrar, y podemos ver que eso sube. Así que tenga en cuenta que todos deberían ser créditos aquí, si ve un débito y la cuenta de ingresos probablemente fue por el camino equivocado. Pasó de 14, 626. ¿Y qué le hace eso a nuestro balance de prueba que nos vuelve a poner en equilibrio aquí? Y nuestro ingreso neto sube a 22 para ser el 226 menos ese gasto misceláneo de 400, y estamos muy cortos de gastos en este momento, vamos a tener algunos gastos muy probablemente a partir de fin de mes, porque es cuando pagamos nuestras cuentas. Muy bien, entonces vamos a bajar aquí a 5, exprimir uno más aquí 525, donde tenemos efectivo recibido de los clientes por los ingresos obtenidos durante este mes. Bien, ahora recibimos dinero en efectivo por el trabajo que hicimos en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, el efectivo se ve afectado. Voy a decir que sí, lo recibimos. Voy a seguir adelante y hacer esto un poco más grande. Vamos a decir, sí, recibimos efectivo, y por lo tanto el efectivo tiene un saldo deudor, vamos a hacer que suba. Como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que lo que es, que en este caso sería otro débito, haga clic derecho para copiar la vaca lechera. Desplazándose hacia abajo para ver 29 haga clic derecho pegar los 123 la cantidad que recibimos fue 4,002. Entonces, 4,002 en el lado del débito, vamos a tener que acreditar algo por esa misma cantidad que el crédito representa el 4,002 negativo. Cuando presionemos Enter, veremos esos corchetes aquí. Así que ahí están los paréntesis. Ahora vamos a tener que decir cuál será esa cuenta, y vamos a decir que nos pagaron en efectivo porque nos lo ganamos. Obtuvimos ingresos, y los ganamos en el mismo periodo de tiempo, en este caso en el mismo mes, y así podemos ver que nuestra cuenta de ingresos una vez más está aquí abajo. Tiene un saldo acreedor. Solo sube en su mayor parte y tiene un rebote de crédito representado por los paréntesis, por lo tanto, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que es otro crédito, vamos a copiar eso. Y ya sabíamos eso porque debitamos efectivo, y ya podemos, ya tenemos ese crédito aquí, voy a hacer clic derecho, voy a pegar ese 123, ahí está nuestra entrada de diario. Y para hacer esto un poco más pequeño, nuevamente, vuelva al anuncio en la barra de tareas, publiquemos esto. Así que aquí está nuestra cuenta de efectivo, que se desplazará hacia abajo, y vamos a ir a la siguiente línea, va a subir con un débito. Así que esto llenó, 14 celda, o 14 es igual y señalo a ese 4002 y entra. Y eso hace que el efectivo pase de 35, 4 a 39, 6, entonces estamos buscando esa cuenta de ingresos aquí, así que los ingresos por aquí. Entonces, puedo ir a ingresos, es una cuenta azul, observe que es una orden, las cuentas verdes son activos, los recuentos naranjas son pasivos, luego el patrimonio, luego los ingresos. Aquí están los ingresos y solo tiene un saldo de crédito, voy a poner iguales y vender un F22. Y mantenga presionada la flecha izquierda, baje hasta la última transacción, ahí está ese 4002 que dirá Enter. Y los ingresos suben una vez más, de 22, 6 a 26, 8. Y lo que sucede con el ingreso neto, sube a 26, 4. Así que eso es el 26, 8 menos el 400. Y nos estamos quedando sin espacio en las entradas del diario, lo que vamos a hacer en este momento, es mostrar, esas células que escondimos antes para que podamos trabajar en esas células. Así que podemos ver aquí arriba tenemos una B, C, TK, en la celda, hay algunas celdas faltantes allí. Así que voy a mostrar las celdas entre E y K haciendo clic en la celda E cuando tiene una flecha como esta, y luego manteniendo presionado el clic izquierdo y arrastrando hacia la derecha, así llego a la celda L soltándome. Y luego voy a hacer clic derecho en esa área seleccionada y mostrar. Así que ahí está esa información. Ahora vamos a comenzar, voy a poner la flecha aquí, que será la próxima transacción en 527. Y luego voy a seguir adelante y ocultar estas ventas, no necesito ver estas ventas en este momento. Ahora, si hay un problema, voy a tener que seguir adelante y mostrarlo y encontrarlo y todo eso. Pero ahora mismo solo quiero ocultar la celda. Así que voy a poner el cursor puesto, vayamos a la columna B. Y voy a hacer clic en eso, y luego resaltar y mantener presionada la columna F, dejar ir que voy a hacer clic derecho en el área seleccionada y ocultar esa información. Así que todavía está allí, todavía está todo publicado. Va de A a B a G, no lo eliminamos. Pero ahora somos capaces de ver lo que solo queremos ver. Muy bien, ahora estamos aquí abajo en 527 dice efectivo recibido de los clientes por los ingresos obtenidos en el mes anterior y registrados en cuentas por cobrar. Muy bien, también se ve afectado el efectivo, y dice que se recibe efectivo. Así que si, el efectivo se ve afectado, el efectivo es un saldo deudor, vamos a subir haciendo lo mismo, dos de los cuales en este caso serían otro débito. Así que voy a hacer clic derecho en esa copia. Voy a poner mi cursor en H5, haga clic derecho y pegue los 123. Pero la cantidad que recibimos el día 27 es de 12.000. Vamos a acreditar algo por esos mismos 12.000. Así que voy a acreditar la columna IJ6, 12.000 negativos. ¿Y qué vamos a acreditar? Bueno, recibimos efectivo de los clientes por los ingresos obtenidos en el mes anterior que se registraron en las cuentas por cobrar. Entonces, ¿por qué la gente nos paga dinero porque trabajamos? Pero no hicimos trabajo este periodo de tiempo, lo hicimos el último periodo de tiempo. Por lo tanto, ya hemos registrado el hecho de que se nos debe el dinero en la cuenta por cobrar. Así que esa cuenta por cobrar ahora tiene que bajar. Y tiene un saldo deudor, necesitamos hacer que baje haciendo lo contrario, que es un crédito que ya conocíamos porque debitamos efectivo. Así que vamos a acreditar cuentas por cobrar reduciendo ese activo porque obtuvimos el mejor activo y vamos a aumentar el efectivo en este caso. Entonces, y tenga en cuenta que no hay ningún efecto en el estado de resultado sobre los ingresos netos para esta transacción, cópielo y péguelo 123. Y eso es porque a pesar de que obtuvimos efectivo, registramos los ingresos cuando lo ganamos, y eso fue el mes pasado. Muy bien, ahora vamos a publicar esto. Así que vamos a ir a la cuenta de efectivo aquí en la celda O15 y digamos que es igual a ese punto de 12,000 aquí arriba, y cuando hayamos golpeado resulta que el 39 CIC subirá a 51 CIC. Entonces, entonces vamos a buscar la cuenta por cobrar que está justo aquí justo al lado, y vamos a bordo estoy en la celda T12. Y vamos a decir iguales y señalar a esos 12,000. Esto es un débito, ese es un crédito que va a hacer que la cuenta se caiga, como si me lo perdiera, digamos que es igual y señalemos que 12,000 lo hace ir allí abajo. Muy bien hasta 3,008. También vemos que 3,008 por aquí, y podemos ver que estamos de vuelta y equilibrados por el significado de cereal verde en que los débitos menos los créditos son iguales a cero y estamos bien y equilibrados, listos para ir a la próxima transacción en 28. Muy bien, digamos que pagamos a los empleados por los salarios incurridos. Muy bien, así que le pagamos a nuestro empleado por un salario en el que se incurrió.